¡Vamos a arrancar con el problema que hay, con la alerta que hay en la Fiscalía de Santiago, el cual tiene el epicentro de la alerta en el Departamento de Homicidio, ahí en la antigua base aérea! Ahora, nosotros hemos observado con lujos y detalles, con pruebas anexas, el modus operandi que se llevaba y se continúa llevando en el Departamento de Homicidio aquí en Santiago. Cambiaron una titular que había y pusieron otra y están en lo mismo las dos. Ese departamento no da pie con bola. Hay un problema interno en ese departamento que se ha convertido en el departamento enemigo de las víctimas. Y hay una alerta y un modus operandi peligroso y delicado. Miren, señores, en ese departamento, cuando llegan casos de negligencia o mala práctica médica de tres clínicas con nombre y apellido, entiéndase el HUNS, Hospital Metropolitano de Santiago, el Instituto Materno Infantil, conocido como el Materno Infantil, así como también la Unión Médica que es de un poderoso, de un magnate que es el Ministro de Salud de la República Dominicana, el doctor Daniel Rivera. Es uno de los socios mayoritarios de la Unión Médica del Norte. Esas tres clínicas, cuando llega algo al departamento de homicidio de la Fiscalía de Santiago, se le da un tratamiento especial para que esas clínicas y los médicos no sean tocado. Atención al fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla. Atención a la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito. Atención a la Inspectoría del Ministerio Público. La alerta en el departamento de homicidio de Santiago debe ser tomada muy, pero muy en serio. Miren cómo está funcionando ese departamento. Usted es víctima de alguna mala práctica médica en contra de la Unión Médica, el Materno Infantil o el Hospital Metropolitano Home. Esas son las tres clínicas codiciadas por ese departamento. Usted viene Interpone su denuncia La odisea que se cogía en el gobierno de Danilo porque hay que decirlo y la mafia que había en el Inasid Resulta ser que de hecha mafia que imperaba en el Inasid ha sido corregida en este mandato. Y en esta gestión de las procuradoras Miriam y Jenny que duraban años y años las autopsias cuando salían ya era tarde para accionar en justicia. Pues resulta ser que ahora se da el caso de que después que esas víctimas familiares del oxiso producto de una mala práctica médica de una de esas tres clínicas poderosas después que usted se agota dando vuelta detrás de una autopsia luego que esa autopsia sale entonces una odisea en el departamento de homicidio de Santiago en que radica en que el fiscal en que los titulares de ese departamento secuestran los expedientes secuestrados cuando el abogado o la víctima va el familiar de la víctima le ponen hasta siete citas y ninguna las atiende que hay gente que venga mañana que llame hasta siete citas Miriam Germán Brito y Jenny Baranice en ese departamento de homicidio le ponen hasta siete citas y ustedes creen que es a lo loco con el expediente agarrado esperando que los plazos se venzan luego que los plazos se vencen viene el titular del departamento de homicidio y te dice mire tenga el expediente y váyase por la vía civil y que me desmientan a mí que yo los reto a ustedes en cualquier escenario a que me prueben lo contrario a que me prueben lo contrario yo les reto a ustedes secuestran el expediente hasta que se vence el plazo eso está pasando en el departamento de homicidio de Santiago en caso de mala práctica médica contra el lejón contra el contra no médica hay que verificar que está pasando en ese departamento de homicidio con el secuestro de expediente de mala práctica médica a esperar el fiscal espera que se venzan los plazos en su mano con el expediente secuestrado y luego vienen de gracioso coño mire tenga su expediente váyase por la vida civil pero no sea lo loco calculan bien te ponen a dar vueltas y ven mañana y ven pasado y mira que tengo mucha gente y ven el miércoles y ven el otro miércoles y llama no porque ahora tú no puedes venir después de las tres citas que te ponen a esperar tú no puedes venir tú tienes ahora que llamar y que la magistrada está ocupada y que no puede y que esté en un allanamiento y que viene mañana y que no ha llegado y que tenga hora de almuerzo una trama vulgar asquerosa y descarada dándole tiempo a que los plazos se venzan para luego venir con su cara limpia mire su expediente son tan descarados que te entregan la querella entregada la querella original coño pero la ley no dice que tú tienes alternativas deposito un acto conclusivo tú tienes que decidir un archivo lo que tú quieras pero no no sea tan descarado y le entregan una querella ahí hay un caso de un niño de una mala práctica médica que le perforaron los riñones y de ahí del departamento de homicidio nos dijeron vea su querella váyase por la vía civil después que tienen años con el expediente secuestrado y eso y eso no debe ser investigado porque ese modus operandi que hay detrás de esa clínica con el departamento de homicidio de Santiago con la otra titular y con esta para que ustedes sepan que yo estoy claro no porque eso era de la otra titular yo estoy muy claro de lo que está sucediendo en el departamento de homicidio de Santiago y debe ser intervenido urgentemente para que se haga un levantamiento de los expedientes que hay ahí esta vaina no puede continuar el ritmo que lleva que sean víctimas dos veces víctimas del departamento de homicidio y víctimas de ese muerto que le perforaron los riñones los riñones se lo perforaron a un niño y falleció la familia tiene años dando vueltas tras el departamento de homicidio burlándose de la familia un niño que le perforaron en el jón los riñones y lo mataron lo mataron coño y el departamento de homicidio con su modus operandi pues lo matas de nuevo debe ser intervenido urgentemente y tengo todas las pruebas para llevarla directamente donde tengo que llevarla